El carnal reverdece y Juan Machito florece y la soga se revienta El caballo de la sabana porque está bien enlazado Pero no se da ni cuenta que un juez ha amarrado Cuando le suelta la rienda el caballo de tocado Si una porra la taza el caballo bien no se encuentra El pecho se quede que la nana no le hace caja con seta Un búlame de perteño y lo para una alta rienda El caballo viejo ¡Ay! El amor llega así de esta manera, un ojo tiene la cúlmica Querer, yo lo quiero, hay un flecha en el calendario Cuando te haga la secundaria El amor llega así de esta manera, un ojo tiene la cúlmica El amor llega así de esta manera, un ojo tiene la cúlmica Querer, yo lo quiero, hay un flecha en el calendario Cuando las ganas se quede que la nana no le hace caja con seta El caballo de la sabana porque está bien en el centro contado Y se va con la sabana cuando se va sin apurado A ver si no se podrán que aquello tiene el malpandado El amor llega así de esta manera, un ojo tiene la cúlmica El amor llega así de esta manera, un ojo tiene la cúlmica El caballo de esta manera, un ojo tiene la cúlmica Y se va con la mañana, este huevo scorcha Y a ver si no se podrá ganar que el no tiene el barb mensaje El gorro da tiempo al tiempo porque esto no se vale cao Si puedo hacer esto no puede perder la pena que le da Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Gracias por ver el video